Manuel José presenta prueba de ADN que confirma que si es hijo de José José harto de las especulaciones, Manuel José, el supuesto hijo que José José tuvo hace 28 años con una fan colombiana, decidió subir un video donde revela la verdad, y aceptar que pese a los resultados de una prueba de ADN que les hizo una revista de espectáculos en el año 2011 y salió negativa, en realidad el príncipe de la canción si es su padre, y ambos lo sabían desde hace varios años. Manuel señala que tanto él como José sabían que la prueba realizada por la publicación hace 8 años estuvo totalmente manipulada, sin embargo, decidieron no decir absolutamente nada y llevar una relación de padre e hijo sin revelarlo públicamente. El joven menciona que en el 2011 la revista Tvinovelas se ofreció a realizarles una prueba de ADN para determinar si eran familiares, sin embargo, notaron diversas y obvias irregularidades, comenzando. Porque la prueba fue realizada en una casa y no en un laboratorio, y el resultado se entregó mucho más rápido de lo normal. Ninguno de los dos era tonto, sabíamos la verdad y no hizo falta decir algo para darnos cuenta que nos habían engañado, y había personas que deseaban que el resultado de la prueba fuera negativo. Quisiera decir que fue la propia revista quien manipuló todo para vender más ejemplares, sin embargo ambos sabemos quién fue la persona que ordenó falsificar los resultados para no darnos cuenta de la verdad. Mi papá sufrió mucho al percatarse que alguien muy cercano a él intentó engañarlo, se llevó ese dolor a la tumba aunque ahora esa mujer diga que le ofreció todo su apoyo en los últimos momentos de su vida, y pelee por quedarse con todo. Después de la prueba realizada por la revista inmediatamente nos hicimos otra en en un laboratorio en Colombia, que por supuesto dio positivo, sin embargo para estar 100% seguros, seis meses. Después, en el año 2012, viajamos a Venezuela donde nos sometimos a un nuevo examen que confirmó nuestro parentesco. Extraño mucho a mi papá, no necesitábamos hablar ni decirnos nada para entender lo que sentíamos, con sólo vernos sabíamos lo que sentía uno del otro, y no quedó claro que los dos estábamos de acuerdo en vivir nuestro cariño fraternal sin hacer un escándalo mediático. No tenía caso causar problemas ni confrontar a quienes quisieron separarnos, finalmente él me apoyó públicamente y como dicen los fans, no hacía falta una prueba de ADN para reflejar el parecido que tengo con mi progenitor, que me llena de total orgullo, señaló. Manuel menciona que la ex esposa de José, Anel Noreña, así como sus hijos José Joel y Marisol Sosa, sabían la verdad, los hijos reaccionaron como cualquier persona que se entera. Que tiene un medio hermano, por supuesto estuvieron celosos de compartir el amor de su padre, nunca tuvimos una buena relación pero tampoco fueron altaneros, sin embargo eran cortantes y sí. Preferían tenerme alejado. Creo que las cosas siempre estuvieron en calma porque ni yo ni mi papá quisimos revelar la verdad, bastaba con el cariño que me daba y el apoyo incondicional, para darme por bien servido al tenerlo cerca, dijo. Manuel además sorprendió al revelar que José José le hizo prometer que cuando falleciera revelaría la verdad, señalando que no peleará por el testamento ni por las regalías, ya que se siente afortunado de haber heredado lo mejor del príncipe, su voz. No busco dinero, no busco fama, le prometí a mi papá que gritaría la verdad y lo estoy cumpliendo. Él siempre estuvo orgulloso que heredé lo mejor de él que es su talento, que éramos muy parecidos y por el perfil bajo que manejé, contrario a su otra hija, que fue capaz de todo para lograr sus objetivos. Entiendo a mi hermana Cerite, comprendo la situación que le tocó vivir y no la juzgo, incluso en mí tiene un apoyo, y quiero que sepa que no pelearé la herencia. Porque yo ya tengo algo invaluable que me llena de orgullo y ella nunca tendrá, el talento de mi papá, puntualizó más tranquilo. Hicieron un show de su muerte, Manuel José, hijo colombiano, de José José Manuel José, a quien se le conoce como el hijo colombiano de José José, viajó hasta la ciudad de México para despedir al príncipe de la canción, con el que tuvo una relación cercana por años. El joven colombiano asegura que se alejó de José José por culpa de los pleitos familiares que tenían sus otros hijos, Cerite, Marisal y José Joel. Manuel José, quien tiene un gran parecido con el cantante, dijo que tomó la decisión de alejarse, por mi prudencia y por el respeto a su entorno y por no complicar más las cosas. Pero ahora que el, príncipe de la canción se ha marchado, las palabras de despedida que este cantante le dice, son las siguientes, Te amo, padre. La última vez que conversaron fue hace cuatro años en Miami, es por eso que decidió viajar a México al Palacio de Bellas Artes, para poder despedirse del hombre que considera un padre. El amor y el vínculo entre nosotros fue tan fuerte que alcanzó a superar todas esas cuestiones que aún no son claras todavía, comentó para un nuevo día. Manuel José asegura que los hijos del cantante hicieron un show de su muerte y algo indigno fue el hecho de dividir los restos de José José para que la mitad se quede en Miami y la otra en México. La vida de excesos entre drogas y alcohol que vivió José José en sus años de juventud, lo llevaron a pensar que tal vez en algún desliz habría tenido un hijo. Fuera del matrimonio. Eso fue lo que pensó el príncipe de la canción cuando vio y escuchó cantar a un jovencito colombiano una de sus melodías. La aparición de Manuel José fue en un reality show en Colombia y ahí dijo que era hijo ilegítimo de José José, que habría embarazado a su madre en una noche de copas, según publicó el periódico. El chico, cuyo nombre verdadero es Brian Fanier Álvarez Rojas no pedía nada en especial, solo reponer el tiempo perdido y tener contacto con su padre. Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar. Que solo Dios te la da, fue la respuesta de José José al hijo que reclamaba su cariño. El intérprete del triste se sometió a una prueba de ADN, que resultó negativa. José José se mostró decepcionado y para Manuel José la realidad le resultó difícil de aceptar. Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre, dijo José José al conocer los resultados de la prueba, compilados por el sitio Infobye. José José tuvo tres matrimonios, uno efímero con Natalia Herrera Calles, con quien no tuvo hijos. De su segundo matrimonio con Anel Noreña, nacieron José Joel y Marisal Sosa. Con su tercera y última esposa, Sara Salazar, nació Sara Sosa. Sus herederos actualmente mantienen una disputa por los restos de su padre Manuel José con demanda de paternidad. Como si fuera una mala jugada del destino, ahora el supuesto hijo no reconocido de José José está enfrentando una demanda de paternidad porque no reconoce a su hijo de dos años. Adriana Cos dijo a Un Nuevo Día que su pequeño es hijo de Manuel José.